En un hecho violento, desconocidos asesinaron anoche a un adolescente de 16 años durante un tiroteo ocurrido en la calle Enrique Mejía, en el sector Placer Bonito, en San Pedro de Macorís, en un hecho donde también resultó herido un hombre. La víctima fue identificada como Marcela Jiménez, quien murió tras recibir varios impactos de bala, cuando se originó un tiroteo frente a un negocio de comida rápida, donde ésta se encontraba comprando una cena. Mientras que el herido es Brian Rodríguez López, de 36 años, quien fue trasladado al Hospital Regional Antonio Musa. Las autoridades profundizan las investigaciones para esclarecer el hecho e identificar a los responsables de este crimen.